...respondiendo a la calle Norman 25 para una orden de arresto de alto riesgo. Dorado, formad y preparaos para avanzar. Abridla y despejad. Ahora mismo. Está bloqueada. Franqueo confirmado. Abrid y despejad. Avanzad cuando estéis listos. Estamos en ello, jefe. Adelante. No hay amenazas. Está despejado. En movimiento. En posición despejada. Reymans, estamos en la casa y seguimos. Comprendido. Actúa con precaución. ¿Cómo te atreves a entrar? Formad de... Permaneced conmigo. Estoy en cabeza. Situados detrás de mí. Entendido. Vamos hacia... ¡Al suelo! ¡Abrina! ¡Fuera de mi casa! ¡Policía! ¡Policía! ¡Cierre de paro! ¡Cierre de paro! ¡Cierre de paro! No me puedo creer que esto esté ocurriendo. ¡Fuera de mi casa! Rojo, abridla. Avanzad cuando estéis listos. Recibido, jefe. Equipo azul, entrad allí y despejad. Entendido. ¡Moveos, muchachos! ¡Cot! Aquí sí, Raúl. ¡Equipo de asalto localizado! En movimiento. En posición. Despejado. Despejado. En movimiento. ¡Adelante! Equipo rojo. Despejado por ahora. Format. ¡Pegaos a las paredes! ¡Aquí no hay nadie! ¡Está despejado! Estamos con usted. Dorado. Reagrupaos y seguidme. Quita del medio. ¿Le cubro las espaldas, jefe? Reagrupaos y preparaos para avanzar. Aquí estamos. Meteos por allí. ¡Adelante! Entendido. Estamos en ella. ¡Adelante! ¡Seguid a este ritmo! Despejado por aquí. Rastreadores. Habitación despejada. Despejada. Girad. ¡Está despejado! ¡Area despejada! Es correcto, Lisa. Según la policía, se ha encontrado otro cuerpo de... Format detrás de mí. Entendido. Siguiente. Estoy contigo. No me siento bien con esto. Ni un poquito. Abrid y despejad. Utilizad gas lacrimógeno. Estamos en ello, jefe. La puerta está cerrada. Confirma en franqueo. Utilizad gas y despejad. Colocando carga. Preparaos para la explosión. Entramos allí, muchachos. Despejado por ahora. Sigamos moviéndonos, muchachos. Despejado. 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 Detrás de mí. Entendido. Aquí estamos, señor. ¡Tal suelto! Equipo de asunto a Cod. Tenemos un civil herido. Recibido. Y un mando a los técnicos de urgencias médicas. Entrad allí y despejad. Comprobación. Estamos en ella. ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que movernos! Despejado. Rastreadores. Por Sigmund Freud. Reynolds, ahora... Irá despejado por aquí. Jackson, despejado por aquí. ¡Marchaos! Aquí no hay nadie. Despejado. ¡Ira la pistola! ¡No, no me la atinéis, por favor! ¡Policía, tirad vueltas armas! ¡Contenedla! Recibido. Reagrupaos y preparaos para avanzar. ¡Detrás de mí! En posición. Ponedla salvo. ¿Nubro las espaldas, jefe? Comprobando. Estamos en ello. Tranquilos. Pronto acabará todo. ¡Me sacaré de aquí! Civil es posado. Por favor, rápido. ¡No, me estáis lastimando! ¡No los puedo dejar solos, mis pobres angelitos! Bajo control y listo para ser evacuado. Reagrupaos. Preparaos para avanzar. Reagrupaos y seguidme. A tu seis. ¡No los podéis! ¡Manos arriba! ¡Mi corazón! ¡Al suelo! ¡Manos arriba! ¡Al contacto a la esposalda! Entendido. Apuntando con pistolas a una señora. ¡No hagas que esto sea más difícil de lo que es! ¡Callaos! Otro equipo de asalto han cumplido los objetivos de la misión. Ha llegado la hora de regresar. Situados detrás de mí. ¡Buen trabajo! ¡No! ¡No. ¡ subsidi détente! ¡Vamos! ¡Ya Vamos! ¡Qué. ¡Lo que ya mostramos en un écartimos guidelines! ¡Nos殼鍋呼 mis работает!